Con esta publicación, CEGIL busca contribuir a la identificación de avances y de obstáculos en el cumplimiento de medidas de reparación en las sentencias que la Corte Interamericana ha emitido respecto de Guatemala. Guatemala es el segundo país de nuestro continente con más sentencias de la Corte Interamericana y en esta ocasión nos centramos en aquellas medidas que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad y del marco normativo para la administración de justicia. Entendiendo que aquello que avancemos para cumplir con las reparaciones que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos en todos estos casos, contribuirá a sí mismo a generar un fortalecimiento del Estado de Derecho para garantizar la lucha contra la impunidad también del presente. Bueno, la importancia de este libro es la sistematización de esas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado en los casos que Guatemala ha presentado ante el sistema interamericano. Creo que es muy importante este esfuerzo de sistematización en cuanto recoge en gran medida las fallas que tiene el sistema de justicia en Guatemala y que no solo es el tema de dejar en claro los fallos que se tienen, sino que de cómo se puede ir superando las dificultades que enfrenta el sistema. Y esto lo único que hace realmente es el poder fortalecer el sistema de justicia en Guatemala, lo cual va a traer un beneficio general a toda la población. Este libro es una valiosa contribución que hace CEGIL para la difusión y el conocimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos guatemaltecos de violación a estos derechos. Yo esperaría que contribuya decisivamente al mejoramiento de la voluntad de las instituciones para su debido cumplimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.